La Conferencia Episcopal y la Organización de las Naciones Unidas hacen un llamado a la paz al gobierno de Guillermo Lazo y a los manifestantes representados por el dirigente de la CONAIE, Leonidas Isa. Veamos. Fue la ONU y la Conferencia Episcopal quienes mediaron la paz en las protestas de octubre de 2019. Ahora que el escenario vuelve a repetirse y que cada día suben los ánimos, nuevamente estas dos instituciones hacen un llamado a la paz. Hay el peligro, lógicamente, de que pueda repetirse aquella escena casi trágica que se dio en el año 2019. Esa es la preocupación, esa es la realidad. Lógicamente nosotros lo que invitamos a las partes en conflicto es a sentarse a una mesa, a dialogar. La Organización de Naciones Unidas en Ecuador a través de un comunicado solicita a ambas partes bajar las tensiones. En este sentido, insta al respeto irrestricto de las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de la protesta social y a las reglas del debido proceso aplicadas a todas las personas detenidas en el marco de las manifestaciones. Asimismo, llama a los actores sociales a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica. La conferencia episcopal está dispuesta a mediar entre el gobierno de Guillermo Lazo y los manifestantes representados por el dirigente de la Conalle, Leonidas Giza. Para sentarnos y encontrar las mejores soluciones, para buscar realmente cuáles son las causas más profundas, ir a la raíz. Además, la Iglesia Católica reconoce que en la actualidad los sectores vulnerables afrontan grandes necesidades que deben ser escuchadas. Realmente les falta lo necesario, les falta el pan, les falta la salud, la medicina, les falta, yo digo, pues una casa, les falta todo eso. Entonces, si paralizamos un país, pues la situación se vuelve más difícil. Informó Valeria Navarro.